Lento y certero Tu paso en el tiempo Abraza un instante Que está por delante Sé que los años Ya no te hacen daño Hay tanto silencio Esperando el momento Para ver, verte llegar Para ver, verte llegar Para cruzar el mar Que te trajo amor Arden mis manos Canteando el pasado En vano es en vano Buscarte a mí Como tus ojos mirando Mirando al vacío Me pierdo en tu olvido Me pierdo en tu olvido Me voy Para ver, verte llegar Para ver, verte llegar Para cruzar el mar Que te trajo Que te trajo ¿Vale? A mi Más A mi ¿Qué te trajo a mí? Gracias por ver el video.